MIGUEL FLORENTINO Licenciado, usted es del directorio central de la Fuerza del Pueblo, sobre todo en el área de Santo Domingo Norte, ¿verdad? Así es. Bien, vamos a analizar con usted algunos temas de interés nacional, sobre todo en las áreas que usted maneja. Como dentro del contexto que estamos viviendo de pandemia y la difícil de combinar la economía con los controles sanitarios y de activar una economía, de manejar un país de una forma exitosa. Le quiero preguntar, ¿cómo usted, qué usted le recomendaría al gobierno con lo que tiene que ver con la extensión de los posibles planes sociales o incentivos compensatorios que se dieron durante este tiempo, como fueron el fase 1, el fase 2, el patí, el quédate en casa? Que hay un movimiento grande de fuerzas pidiendo que se continúen esos planes a partir de enero y otro que es la parte fiscal que dice de dónde vamos a sacar los recursos. Bueno, nosotros entendemos que esta pandemia, esta crisis sanitaria mundial, afectó bastante lo que son los negocios, los comercios aquí en la República Dominicana y por ende la economía dominicana. Estamos totalmente identificados y de acuerdo con que el gobierno central debe continuar lo que son los programas de ayuda que se establecieron mediante el periodo de pandemia, ya que miles de negocios sucumbieron ante esta crisis y cerraron sus puertas inclusive porque no tenían la manera de costear los costos operativos bajo la redundancia de sus empresas. Y la economía ahora es que está comenzando de nuevo a reactivarse, observamos que especialmente en el área del turismo en el mes de noviembre comparado con el mes de octubre subió un 150% y se ha ido reactivando la economía, que a pesar de que los toques de queda han freado un poco más lo que es el dinamismo de la economía y que entendemos que debe ya irse aperturando más y flexibilizando más lo que es el toque de queda, ya que en el día los dominicanos hacen su vida cotidiana normal, se agloberan y tienen todas sus actividades y en la noche, ¿por qué no? Porque en la noche el virus no se esconde, no se va a dormir y eso ha freado un poquito más la dinamización de la economía. Pero el gobierno central debe jugar un papel importante y creo que a partir del mes de enero el presidente Luis Abinader debe comenzar lo que es el gran pacto fiscal que hace ocho años viene mencionándose y el gobierno de Daniel Medina no tomó la iniciativa de comenzar este gran pacto fiscal para que primeramente se sincericen los impuestos y las recaudaciones y también al mismo tiempo que en acuerdo con la sociedad dominicana se formalice lo que es la economía informal que mueve miles de millones de pesos y no están en el régimen tributario. Pero licenciado, antes de hablar de un pacto fiscal, ¿usted no cree que es... Primero que hay que dejar que el gobierno aproveche no tener esa camisa de fuerza de abocarse a una negociación de un pacto fiscal diciendo acabamos de tener la licencia necesaria con el tema de la pandemia para temas de endeudamiento, de recaudación, de flexibilización? Entonces, ¿por qué abocarnos a eso y no, por ejemplo, decir señores, vamos a extender de a partir de enero, que creo que se vence la ley 4620 de sincerización de patrimonio, vamos extendiendo esto para que el gobierno siga consiguiendo recursos, pero eso hay que mandarlo al Congreso y entonces luego a final de año nos abocamos a un pacto fiscal de negociación en cuestión de que se pueda comenzar en el 22, en el 23. Bueno, la ley 4620 que ha venido a incrementar las recaudaciones vía impuestos internos, también estaríamos de acuerdo que se pueda prolongar un tiempo más, ya que también muchas empresas que tenían deudas también por muchos años y que en estos momentos se están tomando los recalgos de interés y haciendo acuerdos de pago, inclusive pagando el 70% de lo que son los impuestos imponibles o la base imponible de los impuestos, esto le da una cierta flexibilidad a las empresas, primero a ponerse al día, segundo a liberarse de cientos y miles de millones de pesos que están en recalgos de interés, que han acumulado esas deudas. Nosotros también estaríamos de acuerdo que lo hagan, pero cuando me refiero al tema del pacto fiscal, el pacto fiscal necesariamente no tiene que ser una camisa de fuerza, sino que el pacto fiscal también podría incrementar las recaudaciones estatales si se formaliza esa economía informal que mueve miles de millones de pesos diarios, sin embargo no tributan, no pagan impuestos. Y de esta manera estamos forzando a aquellas empresas, pequeños y medianos empresarios que sí ya están en el régimen tributario, solo que cagan con toda la presión tributaria. Yo le tengo miedo al tema de hablar de pacto fiscal, porque por un lado la gente dice bueno, se amplía la base, los que no pagan que paguen, una posible reforma fiscal o un pacto fiscal podría llevar, inclusive la disminución de algunas tasas de algunos impuestos. Pero nada, usted sabe muy bien que la razón básica, si todo estuviera ahí, es que hay que incrementar las recaudaciones y ese dinero viene de algún sitio. Cuando usted le dicen que un mundo que tiene que activarse, que todos los países lo que están es dando incentivo, que uno de los principales temas para ampliar la base es que otras cosas paguen o que más gente pague o que paguen cosas que están exentos debido a las exenciones y el famoso productos, las cosas como la educación, la salud, la comida, algunos sectores como el turismo, la frontera, incentivos que hay, que comiencen a pagar. ¿Usted no cree que sería como una medicina inversa en un momento que no es adecuado? Pensamos que no, porque si observamos los países latinoamericanos, la República Dominicana está entre los países que más elevada tiene la tasa impositiva. Solamente nos supera a Argentina, Venezuela, esos países que la tasa fiscal es fuerte. Pero la presión fiscal supuestamente baja. Y si nosotros ampliamos el rango de recaudación y hacemos que lo que es la evasión fiscal disminuya, pues aquí nosotros tenemos una evasión fiscal en el ITV de un 40% y en la renta de un 60%, si lo vamos a disminuir esas tasas y esos porcentajes, nosotros podemos recaudar mucho más. Yo creo que eso ha dado resultado en Chile y en otros países del mundo para aumentar las recaudaciones. Sin embargo, con esa presión nosotros estamos triangulando lo que son los empresarios medianos y pequeños y no pueden expandirse. Y una pandemia como esta se llevó de paro más de 700 mil empleos y muchos negocios, nosotros estamos en el distrito nacional y vemos plazas comerciales con muchos locales, se alquilan porque no pudieron aguantar estos meses de pandemia, es porque su economía era muy débil. Y ha sido porque tienen que financiar en los bancos nacionales para pagar impuestos. Entonces, una empresa que tenga que ir a la banca a buscar recursos prestados por línea de crédito o préstamo para pagar impuestos y aumentando sus gastos financieros, es imposible que ese negocio, esa empresa pueda desarrollarse. Y la equidad y la sincerización, vamos a decir, en cuanto a lo que es el sector económico, cada quien. ¿No cree usted también que debería tomarse en cuenta las posibilidades de producción como factor para tomar en cuenta a una persona antes de convertirlo en contribuyente? Bueno, lo que tendría que hacer es... ¿Más impuestos a los ricos? Yo no creo que sea la suya más impuestos a los ricos. Yo creo que los ricos deben pagar, claro, sus gustos, sus gastos, pero yo pienso más en una sociedad donde todo el mundo paga impuestos. Porque es lo que ha funcionado en Estados Unidos, en cualquier país, Chile, que todo el mundo paga impuestos, porque todo el mundo demanda bienes y servicios. Entonces, yo lo que creo es que mucha gente que mueve de manera informal miles de millones de pesos diarios, no paga ningún tipo de impuestos. Entonces, ¿qué hace el Estado? Que carga y forza a aquellos que sí están regulados y que sí ellos tienen un control de poder impositivo. Mire, y en el caso de los presupuestos, ¿cómo usted evalúa el... Primero, un gobierno que inicia, ya tiene un poquito más de 100 días, pero lleva dos acciones paralelas. Un presupuesto de más de un billón de mil millones de pesos, de mil millones de millones, un billón de pesos, pero en adición, un control del gasto, eliminación de algunos ministerios, control de la nómina pública, austeridad. ¿Cómo estas dos cosas van juntos? ¿Cómo usted ve la inversión? Bueno, yo no sé esas fórmulas que ha usado el gobierno para planificar su presupuesto, porque el Estado Dominicano, mientras más incentiva el gasto, más dinamiza la economía. Porque el Estado Dominicano es el que dinamiza mayormente lo que es la economía. Y mientras más aumenta el gasto, hay más consumo, y ese consumo se convierte en recaudación de impuestos, y eso vuelve inmediatamente a lo que es el Estado. Cuando tú construyes el gasto, debe ser el gasto de las instituciones, o sea, gasto de presentación, ese tipo de gastos que son superfluos, que no generan ningún tipo de dinamismo a la economía. Ahora bien, pero sí el gobierno debe incentivar el consumo, incentivar el gasto, y eso tiene que hacerlo con inversión. Que los préstamos que cojan para este presupuesto vayan a inversión, y que eso se retorne y dinamice la economía. En el área política, usted como fuerza del pueblo, en el día de ayer nosotros vimos que se reúne el Consejo de la Magistratura y a su organización, el PLD dice que solicita que se suspenda la reunión del Consejo hasta que falle el Tribunal Superior Electoral con respecto a lo que es la decisión de la segunda mayoría, que en este caso se la asignó el Senado a la fuerza del pueblo, su partido. Que su posición con respecto, sabemos que es que la segunda mayoría es la de la fuerza del pueblo, pero a estos argumentos sí es válido, y su apreciación con lo que tiene que ver con el fallo. Bueno, yo estaba en su derecho de reclamar y de pedir que sea fallado ante el Tribunal, porque ya hay una instancia que está sometida a ese órgano, y es una jugada, diría yo, de dilatoria, porque en el Tribunal Constitucional nosotros estamos convencidos que va a fallar a favor de la fuerza del pueblo. ¿Y tiene un plazo para fallar? No necesariamente. No necesariamente. Porque eso podría retrasar la selección de los... El Tribunal se toma el tiempo que yo entienda necesario, eso no tiene que ver. Pero yo creo que va a fallar pronto, porque lo que es la vida institucional no debe detenerse, porque a un partido se resista a decir que ellos son mayoría, cuando en la realidad, y lo dice la simple matemática, nueve más que tres. Sí, pero ¿cuáles nueve? Eso es lo que hay que evaluar. ¿Quién decide esa parte? Porque realmente, lo que ellos dicen es que ellos fueron gananciosos por el PLD, pero realmente el pueblo votó fue por las personas, por el candidato. Y si esos candidatos deciden cambiar de parcial la política, y la ley se lo permite, ellos pueden estar en cualquier organización política y se van con su curul. En la parte de los procesos que se han iniciado de persecución a la corrupción, indudablemente que hay muchos funcionarios que están siendo cuestionados por su forma de accionar y posiblemente que haya indicios de participación en algunos temas de corrupción. Y cuando uno analiza la fuerza del pueblo, lo ve desde dos puntos de vista. Por un lado dice, ah, pero mira, en el proceso se inició, y casi todos son funcionarios de los últimos, de los danilistas, vamos a llamar. Y los del PLD que se fueron a la fuerza del pueblo están tranquilos, no hay problema. Pero cuando tú te pones a revisar el sentimiento no de la justicia, ni del gobierno, sino de la sociedad civil, los listados, las redes sociales, que tú dices, te dicen a ti, el listado de la gente que tiene que estar presa, la gente que tiene impedimentos, tú dices, pero fulano fue ministro de este gobierno y de este gobierno, o de Leonel y del otro. Y realmente hay denominadores comunes de todo esto. ¿Usted entiende que este proceso está bien, realmente es un proceso independiente y que la forma de manejarse hasta el momento es la correcta? ¿Usted entiende que se deben de esperar que haya mayores, verificar el asunto bien de las pruebas para poder ejercer todo esto? Es que se supone que cuando un ministerio público, llámese la Procuraduría General de la República, comienza un caso, viene con una etapa de investigación previa. Y para llegar a los allanamientos, llegar a este tipo de sometimiento y arresto, ya ellos tienen un dossier de sus cientos y pico de páginas, 267 páginas. O sea que ya ha sido una investigación que ha venido con un tiempo de investigación. Ahora bien, nosotros entendemos que cuando la gente habla que también de los gobiernos de Leonel Fernández deben haber sometido, yo me pregunto, ¿cuál es el trabajo de la Procuraduría? Es investigar y someter expediente a la justicia. Los casos más sonados de las gestiones pasadas de Leonel Fernández, todos están en justicia. Ahora, estos casos que se están llevando ahora, no estaban en justicia. Se están llevando ahora. ¿Hay casos de la gestión de Leonel Fernández en justicia? Claro, los tucanos están ya en justicia. La súmna está en justicia. O sea, hay una serie de casos que se han mencionado que se le indica a los gobiernos de Leonel Fernández que ya están en justicia, que ya el Ministerio Público hizo su trabajo. Están en tribunales. Y lo que estamos viviendo ahora es casos de corrupción. Pero estos casos no están prescritos ya. No, todavía. Todavía de los tucanos hay gente inclusive detenida. No, pero los casos que no se abrieron no prescribieron. Hay prescripción. En la corrupción no hay prescripción. Pero si hay un caso de corrupción de dolo, de malversación de fondos, esos casos no prescriben. ¿Cómo usted entiende que cuando hablamos de un gobierno que tiene que controlar el gasto, usted habla de que no entiende cómo funcionan estos presupuestos y todo esto, la forma, la aplicación del gobierno. Pero si fuera su decisión, dice que yo tengo que hacer para hacer un gobierno más eficiente. ¿Usted entiende que hay que mantener esa política de autoridad y que cerrar ministerios y bajar la dómina pública y las dietas y todo? ¿O usted entiende que la cosa debe ser diferente? Bueno, en este caso, si yo pienso que el gobierno con todas estas medidas que está asumiendo, lo que está es complicando la crisis económica. Nosotros entendemos que mandar a las casas 700 mil empleos, 400, 300 mil empleos, eso es lo que hace que empeora la crisis. Porque a esa gente no tener la adquisición de recursos, no pueden demandar bienes y servicios. Y por ende, la economía tiene una recesión, no se dinamiza. Yo pienso que el gobierno central lo que debe buscar recursos, no importa que sea de ahondamiento más, pero sí que se incentive a lo que es la inversión y esa inversión retorna y genere recursos para el Estado. Pero usted dice, pero ¿y en cuanto a la salud entonces? Porque, por ejemplo, un Estado puede estar produciendo y ser próspero, pero si no existen las condiciones de salud para las personas que lo componen, entonces no van a ayudar de nada. Claro, es que tenemos una situación, él debe convivir con una pandemia, con una crisis sanitaria, pero también no debe dejar caer lo que es la economía, porque si la economía se cae, ¿de dónde salen los recursos para darle salud al pueblo? Usted, contador público autorizado, conoce de la gestión pública y conoce de temas tributarios. ¿Cuál es la realidad con respecto, cuando uno analiza estos casos de corrupción y uno dice, Dios mío, pero se necesitaba una auditoría o se necesita de la Cámara de Cuentas con que las auditorías que haga la Contraloría soporten los expedientes, las acusaciones, es suficiente? E inclusive, ¿un contralor público puede tener responsabilidad ante algún caso de corrupción, como lo hemos visto? Hablen un poquito de su opinión en esto. Bueno, la Contraloría... Eso sí lo ha puesto complicado. Sí, pero la Contraloría original de la República es la auditoría interna del Estado, la Cámara de Cuentas, la auditoría externa. O sea, el Contralor es parte de la operativa de lo que es las finanzas públicas y es el responsable de velar de que los expedientes, los libramientos y todos los pagos que haga el Estado estén bien soportados, estén bien documentados y que cumplan con la ley 340-06 y con toda la normativa de las leyes que rigen lo que es los pagos. Entonces, cuando el Contralor falla y no cumple con eso, él es corresponsable de cualquier situación que se dé en una institución del Estado. Y la Cámara de Cuentas... Por ejemplo, vamos a ver el sector privado, un ejemplo. El sector privado tiene Contralor, tiene auditores internos, pero al momento que quieren hacer un estado financiero para la DGI, tienen que contratar una auditoría externa que es la que dice y certifica que esos estados financieros son razonablemente para pagar los impuestos. Entonces, eso pasa con la Cámara de Cuentas. La Cámara de Cuentas es la auditoría externa del Estado. El Contralor es parte de la operatividad de los desembolsos y el manejo de los recursos del Estado. Porque él es el que autoriza los libramientos de pagos. Ok. Entonces, pero para fines judiciales, usted con esa doble condición que tiene, ¿puede decirnos cuál es la que debe tener validez en un proceso judicial como lo que se está llevando a cabo? ¿Una hecha por la Contraloría o una hecha por la Cámara de Cuentas? La Cámara de Cuentas. Esa es la que tiene más... ¿Y si la Cámara de Cuentas no la hizo? El Contralor puede solicitar... Porque es lo que pasa. La Cámara de Cuentas es la auditoría externa, como explicaba. Y el Contralor, de hecho, en todas las instituciones del Estado, en la gran mayoría de las instituciones del Estado, hay una unidad de la Contraloría. Un funcionario no puede hacer un pago si esos auditores de la Contraloría que están en las instituciones no validan los desembolsos. Entonces, ellos son parte de la operativa y pueden ser parte del entramado de corrupción en la institución. Finalmente, licenciado, como miembro de la Fuerza del Pueblo y de un partido nuevo que nace grande y que se fortalece, ¿qué usted le dice a los dominicanos con relación a las políticas de su partido y a las propuestas de su partido para que la gente pase a él? Bueno, nosotros estamos ahora mismo sumergidos en lo que es el Congreso del Pueblo, profesor Juan Bosch, donde se van a hacer las líneas políticas, los estatutos y todo lo que va a regir lo que es la Fuerza del Pueblo. El partido de la Fuerza del Pueblo es el partido, valga la redundancia, que debe llevar la esperanza a los dominicanos al sistema partidario. De nosotros fallar, podría colapsar lo que es el sistema partidario. El doctor León Fernández, que está encabezando este nuevo partido, nosotros entendemos que le va a dar oportunidad a la juventud, a figuras frescas, figuras nuevas. Ya la ciudad dominicana está cansada de muchas figuras tradicionales que han venido gravitando en la política y este es el partido de la esperanza. Nosotros entendemos que Leónel Fernández en este partido va a llevar a las nuevas generaciones muchas innovaciones en lo que es el activismo político. La Fuerza del Pueblo no puede fallarle a los dominicanos porque de fallarle entonces sí es verdad que lo que es el sistema partidario puede colapsar en otro país. Bien, vamos a agradecer al licenciado Miguel Florentino, abogado, contador, experto en asuntos financieros y miembro de la Fuerza del Directorio Central de la Fuerza del Pueblo en Santo Domingo Norte. Gracias por estar con nosotros. Vamos a decir antes de irnos a la pausa que queremos informar que en la madrugada de hoy en el Centro Médico Domínico Cubano ha fallecido la doctora Ligia Lerux Peguero Viuda Ramírez quien es la Presidenta Nacional de la Cruz Roja Dominicana. Falleció doña Ligia Lerux Presidenta de la Cruz Roja en República Dominicana en la madrugada de hoy en el Centro Médico Domínico Cubano supuestamente de COVID-19. Vamos, lamentamos mucho esto, estamos en la obligación de dar esta primicia que nos llega y pero a todos los dominicanos hay que informarle que falleció la doctora Ligia Lerux. Vamos a una pausa y continuamos. Ligia Lerux. Ligia Lerux. Ligia Lerux. Gracias por ver el video.